Y nos seguimos gozando con el Ministerio Musical, Redentor Divino Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Con mucha alegría y gozo alabando al Señor Con mucha alegría y gozo alabando al Señor Así, así, así se alabareos Así, así, así se alabareos Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que se ponga bueno Si, si nos vamos a gozar Con mucha alegría y gozo alabando al Señor Con mucha alegría y gozo alabando al Señor Así, así, así se alabarios Y esto es para que la goces ¡Mi hermano! ¡Eh! ¡Gózala, gózala! ¡Mi hermano! ¡Alonso! ¡Eh! Con mucha alegría y gozo Alabando al Señor Con mucha alegría y gozo Alabando al Señor Así, así, así se alabarios Así, así, así se alabarios ¡Eh! 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 Gracias por ver el video